Hola, pues hoy aprovechando que ya tenemos nuestra masa madre activa y que la estamos utilizando seguido, vamos a aprovechar y vamos a hacer uno en pan que me gusta muchísimo que se llama focaccia. Es un pan italiano que suele ser un pan plano, más o menos alveolado porque hay muchísimos tipos de focaccia, hay varios estilos de focaccia, inclusive hay unas focaccias que son dulces, pero la que vamos a hacer hoy directamente va a ser una focaccia plana, que vamos a poner algunos ingredientes encima y va a ser una masa muy jugosa, muy húmeda, muy alveolada y además muy rica, uno de los panes preferidos míos. Entonces, lo primero que tengo pues vamos a mostrar el punto que tiene que tener la masa madre, les voy a explicar cómo refrescarla para tenerla al punto ya para empezar a trabajar y los ingredientes que va a llevar esta focaccia. Es una masa, no olviden, con bastante hidratación y ahora les explico un truquito para poder trabajarla en casa a mano sin que tengamos ningún problema. Estos son los ingredientes que necesitamos para hacer nuestra focaccia. Tenemos aquí 375 gramos de harina de fuerza, 50 gramos de harina integral de trigo y 100 gramos de puré de patata. Ese puré de patata sin sal ni nada. He cocido la patata, la escurrí, que se ve bien bien tiernita y con un tenedor le ha chafado, que no tenga casi grumos. Van a ver algunos pero no hay problema. Después con el amasado y con el mezclado los vamos a deshacer. Podemos quitar toda la harina integral, lo podemos hacer solamente con harina blanca ¿vale? O le podemos poner un poco más de harina integral si ustedes quieren ¿no? Entonces ya es cuestión de gustos. Tenemos en principio 300 gramos de agua, digo en principio porque después veremos que le vamos a ir agregando más agua hasta lo que admita más o menos la harina ¿no? Porque depende de la harina con la que estemos trabajando. Y después tenemos nuestra masa madre activa. La vemos burbujeante, bien esponjocita y tal. Entonces con esta masa madre lo que he hecho es como todos los días estoy haciendo pan, anoche más o menos tipo 10, 11 de la noche más o menos. Cogí 50 gramos de masa madre activa ¿vale? Que estaba a temperatura ambiente activa. Ya un poquito pasada lógicamente porque la utilicé ayer por la tarde y le puse 250 gramos de harina y 250 gramos de agua ¿vale? Entonces es como decir una parte de masa madre, 5 de harina y 5 de agua. Eso es para que como ya está empezando a hacer un poco de calor, llegase a hoy digamos activa en su punto justo ¿no? Si vemos que hace mucho calor pues le podemos dar 1, 6, 6. Una parte de masa madre, 6 de harina y 6 de agua. Siempre en función de lo que vayamos a usar al otro día ¿vale? La idea es que pase toda la noche, o sea 12, 13, 14 horas fermentando y que cuando lleguemos al otro día esté en su punto justo. No esté ni pasada, ni muy ácida, ni que le falte digamos actividad. Entonces es lo que les contaba cuando hablamos en los vídeos anteriores en la forma de saber ¿no? Que esté esponjosa y que esté muy suave de acidez. Así la necesitamos ¿vale? Si la quieres hacer el mismo día pues le dan un refresco por la mañana a la masa madre más corto. Una parte de masa madre, una parte de harina y una parte de agua ¿vale? Y a las 3 horas ya podríamos hacer la focaccia. Pero yo como la quería dejar toda la noche fermentando para amanecer y tenerla lista para empezar temprano pues la he hecho así a 1,55 ¿vale? De masa madre vamos a utilizar en la receta 150 gramos. Eso sería 300 gramos de masa madre por cada kilo de harina ¿vale? Sería el 30% porque quiero que vaya más o menos rápida y por el punto que tiene la masa madre ahora ¿vale? Vosotros la tenéis así la pueden utilizar a esa misma proporción. Como aquí dentro de esos 150 gramos de masa madre vamos a tener 75 de agua y 75 de harina por eso aquí los he restado. Si ustedes se dan cuenta en total de harina aquí hay 425 ¿vale? Serían menos los 75 de masa madre que tendríamos aquí para completar 500 gramos de harina en total ¿me siguen? Aquí entre los 375 y 50 gramos de harina integral tenemos 425 más los 75 gramos que van a haber de harina dentro de mis 150 gramos de masa madre pues tendríamos un total de medio kilo de harina ¿vale? Es una cantidad que la pueden duplicar o la pueden hacer a la mitad dependiendo de la bandeja que tengan para hacer la focaccia. Lo aclaro lentamente. En los 150 gramos de masa madre que yo voy a usar tengo 75 de harina y 75 de agua ¿no? Porque estaba hecha a partes iguales, está refrescada a partes iguales ¿no? De harina y de agua. Yo quiero completar 500 gramos de harina pues entonces me faltaría completar con 425 gramos de harina total. Lo que yo he hecho es poner 50 gramos de harina enteral ¿vale? Y 375 de harina de fuerza para completar 425 más los 75 de harina que hay en la masa madre pues tendremos 500 de harina total cerrado ¿vale? Vamos a hacer lo primero, lo primero que vamos a hacer es un autólisis ¿vale? Es para que se desarrolle bien el gluten y no haya ningún problema. Entonces lo que no voy a incorporar ahora va a ser ni la masa madre ¿vale? Ni la sal. Que ya lo diremos más adelante. De sal voy a utilizar más o menos entre 11 y 12 gramos de sal. Más que si fuese un pan porque va a tener mucha agua esta masa. Entonces si le ponemos lo mismo que un pan 10 gramos de sal nos quedaría un poquito soso el pan, la focaccia. Entonces va a utilizar entre 11 y 12, 12 gramos más o menos de sal pero todavía no. Entonces dejamos esto aquí. Entonces lo primero que vamos a mezclar para hacer el autólisis va a ser la harina integral, la harina de fuerza, el puré de patata y 300 gramos de agua que después vamos a aumentar. Pero lo vamos a hacer dependiendo de la harina que tengamos. Entonces volcamos el agua aquí. Vale. Empezamos a mezclar. La cuchara. Vale. Y aquí limpia muy bien con la mano con la que vamos a mezclar. Y empezamos. Estrujando bien. Aquí bien mezclada. Si hay algún grumito de patata aprovechamos y lo vamos rompiendo. La idea es que la patata se ve bien pasadita de cocción. Vale. Para que no vayan a quedar grumitos de patata dura. Si queda un grumo de patata blanda pues no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer ahora es taparla y dejarla que repose una hora más o menos. Vamos a dar un poquito más de una hora. Pero una hora va a estar bien. La idea es que en ese tiempo de descanso sin la sal y sin la masa madre pues el gluten se desarrolle prácticamente solo. Y así nos ahorramos todo el proceso de amasar. Perfecto. Lo quitamos de aquí. Nos la damos las manos. La tapo y va a ser una hora. Bueno aquí continuamos con nuestra focaccia. Aquí ya ha pasado una hora larguita. Vale. Y entonces lo que voy a revisar que tenga un poco de elasticidad a la masa. Tengo que tiene algo de elasticidad. Ya he desarrollado parte del gluten. Entonces vamos a pesar la masa madre. Dijimos 150 gramos de masa madre. Activa. Si ustedes veis que la masa madre se activa en el momento de empezar a hacer la receta. Vale. Y no queréis que se les pase mientras pasa la hora de autólisis. Lo que hace es la meter en el frío un poco en la nevera. Vale. Vamos a poner la sal que ya está pesada. Dijimos 12 gramos de sal. Y aquí se la vamos a mezclar directamente con la mano. Entonces aquí vamos a estrujar un poco para mezclar la masa madre y la sal. Entonces vamos mezclando. Bien. Estrujando bien. Y la vamos a bajar a la mesa. Bueno. Entonces lo que hacemos es bajarla aquí a la mesa. Vean bien el bol. Pues le echamos una lavadita. Y aquí vamos a empezar a estrujarla. Vemos que no pierde la tensión. Que hay gluten. Yo la veo bastante hidratada. Ahora mismo tendrá un 70... Más o menos un 70% de hidratación. Vale. Pero para la focaccia la quiero un poquito más húmeda. Entonces sigo mezclando aquí. Y la masa madre y la sal. Ahí. Vamos un poquito de amasado francés. Lo levantamos, lo estiramos. Vale. Y le vamos a ir poniendo un poquito más de agua. Una jarrita. Un poquito más de agua. Lo desplazamos para que la absorba. Y ya la voy a ir absorbiendo ahí poco a poco. Estrujando así entre los dedos. Y vamos absorbiendo el agua ahí. Se va ablandando más la masa. ¿Ven cómo se expande? Vamos a echar una gotita más de agua. Cuando absorba esta. La vamos a dejar así. Más o menos un 80% de hidratación. ¿Vale? Porque esta harina lo aguanta. Así con vuestra harina. Ven que pasa al autor. Y si le incorporan la masa madre. Le incorporan la sal. Y está así de blanda. ¿Ven? Está bastante blandita. Pues la dejan así. No le ponen más agua. Eso va a depender de la fuerza que tenga la harina. Y de la capacidad de absorber agua que tenga cada harina. Entonces por eso. No le doy una receta cerrada. Si por ejemplo le ponen más harina integral. Pues les va a aguantar más agua. Va a absorber más agua. Ven. Vamos a echar una gotita más de agua. Y otra vez. La recogemos. Y ya la va absorbiendo ahí poco a poco. Y ahora que la vamos a dejar así ya. Aquí importante. Tienen que ver. Que haya algo de elasticidad. Ahora mismo. ¿Ven? Ahora la vamos a desarrollar más. Si al hacer así se le rompe. ¿Vale? Y no se une. No tiene fuerza. O sea. No tiene algo de elasticidad. Pero lo que van a hacer es. Tienen que ponerle un poquito de harina. ¿Vale? Y es porque le ponen más. Y es porque la harina. Pues seguramente no tenga tanta fuerza. Y no absorba bien el agua. ¿No? No absorba tanta agua. Lo levantamos. Pongo un amasadito. Y ahora voy a lavar el bol. ¿Vale? En el que lo teníamos. Y la voy a untar de aceite. Y la vamos a volcar ahí. ¿Vale? Un poquito de amasado. La levanto. La estiro y la doblo. Levanto la estiro y la doblo. Estiro y doblo. Así. Ahí está. Vale. Voy a lavar las manos y voy a lavar el bol. Ahí veo que tiene. Que tiene. Algo de fuerza ahí. De elasticidad. ¿Vale? Voy a lavar el bol y ya volvemos. Bueno, aquí tenemos el bol limpio, bien seco. Y ahora le vamos a echar una buena cantidad de aceite de oliva. ¿Veis? Y vamos a untar las paredes del bol. Aquí. Vale, aquí tenemos la mano. Aquí tenemos la masa madre. La vamos a ir recogiendo. La masa madre no. La masa. Perdón, la masa de la focaccia. La levantamos. Y la ponemos ahí. Me voy a ayudar con una rasqueta. Como que tengáis en casa. Por ejemplo, yo aquí no tengo rasquetas. Así que. Con esta palita. Pues lo que hago es limpiar bien la mesa. Vale. Y ahora lo que hacemos. ¿Vale? Es levantarla. Bien. Y doblamos. Como las flores que hicimos al pan de masa madre. Pero en este caso. Aquí si la levantamos. Estiramos. Y doblamos. Va a tener una fermentación larga. De unas 4 o 5 horas aproximadamente. Entonces, durante esa fermentación. ¿Vale? Le vamos a dar pliegues de esta forma. ¿Vale? Las 2 primeras horas. Cada media hora. Cada media hora. Cada 40 minutos. La vamos mirando. Para que se vaya desarrollando el gluten. La tapamos. Y ahí. Por ejemplo. Ahora mismo la tapo. Dentro de media hora la miro. Y le tendré que dar otro pliegue. Así. Como se lo acabo de hacer. Levantando. Estirando bien la masa. Y doblándola sobre ella. Sin que se nos rompa. ¿Vale? Por los 4 costados. Aquí. 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 Y aquí. ¿Vale? Cada media hora. Si después de los 2 primeros pliegues. O 3 primeros pliegues. Vemos que después de media hora. La masa sigue con tensión. Pues cada 40 minutos. ¿Vale? La idea es que repose. Y le demos tensión. ¿Vale? Y ya después de las 2 primeras horas. 2, 3 primeras horas. La vamos mirando. Les digo lo que vamos a hacer. Vamos a pasar a la bandeja. Donde. Donde vamos a hornearla. Bueno. Aquí ya han pasado más o menos 3 horas y media. Y para la focaccia. ¿No? Y esta focaccia. Le hemos dado más o menos unos 6 a 7 pliegues. Durante esas 3 horas y media. 6 pliegues. Si no estoy mal. ¿Vale? Yo no los cuento. Porque los voy haciendo cada vez que vengo. Y una vuelta en la cocina. La miro. Y le doy un pliegue. Mientras. Si ven que se les pega. Pues le echan un poco más de aceite. ¿Vale? Para que no se les vaya a agarrar al bol completamente. Entonces lo que vamos a hacer. Yo quería sacar de aquí 2 masas. 2 focaccias. Pero la bandeja que tengo ahora mismo es esta. Y quiero que entre al mismo tiempo todo al horno. Entonces. Lo voy a hacer en esta. En esta bandejita. De pronto me sale un poco ancha. Un poco gruesa. ¿Vale? Pero después también se puede aprovechar. De canto. ¿Vale? Cuando la cortemos. La congelemos. O la vayamos a comer. La podemos aprovechar así. Si la queréis más. Más fina. Pues una bandeja más grande. Y la empiecen a estirar igual que yo voy a hacer aquí. Pero poco a poco. Para no ir desgasificándola. Ni desgarrando la masa. Lo primero que vamos a hacer. Es poner aceite en la bandeja. La bandeja bien seca. Importante que se seca. Porque si no. También se nos puede pegar. La focaccia. Ponemos una buena cantidad de aceite. La focaccia prácticamente en el horno se fríe. De la cantidad de aceite que tiene. Entonces por eso. Abundante aceite. Un aceite bueno. Osteo de oliva. Virgen. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer. Es empezar a estirarla poco a poco. Ahí. La vamos ayudando un poquito. Vemos. Que le cuesta un poquito. Que se recoge. Pues la dejamos descansar aquí. Unos 10 minutitos. Y seguimos estirándola. Hasta las esquinas. Poco a poco. Del centro. ¿Vale? Hacia afuera. Suave. Con amor. Para no desgarrarla. Ni desgasificarla. Vamos a descansar aquí. Unos 10-15 minutitos. Y seguimos estirándola. Bueno. Aquí ya he pasado una media hora. Más o menos. Dije 15 minutos. Pero lo he dejado media hora. Y ahora tengo que hacer una cosa. Y voy a tratar más o menos una hora. Entonces lo que voy a hacer es darle un pliegue. Levanto bien la masa. La estiro. ¿Vale? Giro hacia acá. Aquí. Tiramos. Y estiramos bien. Y aquí igual. Estiramos. Y aquí lo que hago es dar la vuelta. Vale. La voy a extender un poquito. Y la vamos a dar prácticamente. Una horita. ¿Vale? Mientras. Ya puedo hornearla. La estiro un poquito. Despacio. Voy a cediendo un poco. Y aquí la estiramos. Un poquito. Hago lo que tengo que hacer y ya venimos a hornearla. Ya. Bueno. Aquí tenemos nuestro focaccia. Ya ha pasado una horita más o menos. Entonces lo que vamos a hacer. Vemos que ya otra vez ha gasificado. Vamos a ponerle un poquito de aceite. Encima. Lo vamos a poner un poquito en la mano. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es. Ir introduciendo. Los dedos. Ahí. Espacio. Esto lo que hace. Es que. Por dentro se formen las pompitas. ¿Vale? Le da esa forma característica. De la focaccia. Vamos a poner los ingredientes. Vamos a decorar con un poquito de. Para darle podéis poner lo que vosotros queráis. Cebolla. Incluso puré. Se le pueden poner puré de patata. Puré de calabaza. Se le puede poner. Casi igual que una pizza. Queso. Queso azul. El ingrediente que vosotros queráis. Cebolla. Y hierbas. Hierbas. La clásica con romero. Es una focaccia que está muy rica. Yo aquí no tengo romero. Lastimosamente. Pero. Le vamos a poner un poquito de. De orégano. Le vamos a poner. Aceite unas negras también. Y otra cosa clásica. De la focaccia. Es ponerle también. Un poco de. Una salmuera. En el caso de la focaccia genovesa. Que es diferente el procedimiento. Un poco. Se le pone. Una salmuera. Por encima. Para que. Haga un efecto con el aceite. Que es muy crujiente también. Y nosotros le vamos a poner sal. Vale. Preferiblemente sal gruesa. Aquí. Un poquito más. Un poquito más. Tengo por aquí. Ahí. Un poquito. De regalo. Si le quieren poner alguna hierba. Como la albahaca por ejemplo. Mejor cuando. Cuando salga del horno. Fresca ¿no? La fresca mejor cuando salga del horno. Exacto. No. Porque el romero por ejemplo. Fresco. Aguanta muy bien el horno. Sí. Pero la albahaca no. No lo aguanta bien. Entonces. Un poquito de sal. Y al sal gruesa. Yo tengo sal fina. Así. No suelo usar la sal gruesa aquí en casa. Entonces. Sal fina. Pero lo ideal sería salir gruesa. Inclusive salen escamas. Vamos a esperar un ratito. Vale. Y ya nos vamos al horno. Vale. Lo que hemos hecho es dejar precalentando el horno. Vale. A máxima potencia. Lo máximo que da es 230. Con calor arriba y abajo. Y con ventilador. Lo que voy a hacer ahora. Vale. Después de precalentarlo. Lo voy a quitar. Y voy a programar únicamente calor. Abajo. Vale. Sin ventilador. Y con la temperatura máxima también. 220. 230. Aquí. Vale. Vamos a ver que arranque. Lo que así obtengo es que se caliente bien todo el horno. Pero al principio. Me interesa que tenga un golpe de calor solamente abajo. Vale. En casa. Si no podéis programarlo de esta manera. Lo que podéis hacer es dejar caer la bandeja. En la base del horno. Vale. Que le dé calor. Que sea más retirado de la parte de arriba. Y que le dé calor directo de por debajo. Entonces lo vamos a ver. Lo vamos a dejar así. Con calor solamente abajo. Durante unos de los 20-30 minutos. 20 minutos. Perdón. Y ya después le ponemos calor arriba. Para que se termine de coser. Bueno. Aquí ya habían pasado 20 minutos. Con el fuego solamente abajo. Entonces lo que programa ahora es solamente calor arriba. Qué guay. Es normal que pase eso. Se inflan las pompitas dentro. Y se deforma de esa manera. Lo que vamos a buscar ahora. Es a 220. Únicamente calor arriba. Sin ventilador. Y sin ventilador. Que no pueden hacer esa opción. Pues lo mismo. Ponen el horno común y corriente. Y la ponen en el fondo del horno. Contra el suelo del horno. Para que le dé calor directamente en la base. Bueno. Ya la vamos a sacar. En total ha estado 20 minutos con el calor solamente abajo. Y otros 10-12 minutitos con el calor arriba. Ya tenemos. Efectivamente. Ya se ve la cocacha. La dejamos reposar solo en una rejillita o algo. La desmoldamos ahora caliente. Vale. Porque si la dejan enfriar se les puede agarrar a la bandeja. Y la dejan enfriar y ya. Pues buen provecho. Y la dejan enfriar. Y la dejan enfriar. La dejan enfriar.